¿Cómo que se hice las pistas? A ver, yo con los vídeos y tal me fui haciendo un croquis E hice, tengo en la libreta cositas que he ido pillando en los vídeos y tal Pero... ya está Ah, no, no, eso no lo he visto Ah, no, no, eso no lo he visto Es que no, no me interesa demasiado tampoco No te voy a engañar Perdí el interés muy rápido 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 Si quieres empezar... Ah, ¿ese es el NPC que pasa todo el rato? O sea, porque al lado del laughter siempre había un NPC Perdí el interés muy rápido Perdí el interés muy rápido Perdí el interés muy rápido Sí, 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 no te preocupes Y eso no lo voy a usar para nada, literalmente Más que nada por eso Perdí el interés muy rápido Perdí la... Perdí la... La esta, porque me quedé como... ¿Eh? Estoy de todo el rato que no... Uy Bueno, a ver... Esta es mi pequeña tienda Este sitio que no cabe en pantalla Es... Donde vivo La ciudad está un poco cambiada Yo vivo en los suburbios, básicamente El móvil lo van a hacer personalizado también Está la RAM, la pobre tío Uh, ¿qué he hecho? Ah, es la Mao Vale Porque he dejado el... El ópera abierto Con 900.000 millones de cosas abiertas Y está la pobre en plan ¡Me muero! El mapa es la polla Eh, ¿qué es la flecha esta de fuera? ¿Cuál? ¿Qué flecha? ¿Esta? Es... Una flecha Sin más Ah, esta Vale Esto es porque Como yo curro aquí Aquí es donde Aquí es donde se hace la magia Esto Esto Nick Eh... Leo Y cualquier persona Que lleve un local A esto lo llama La felicidad La de... Ah, vale Eso es para la furgoneta Con Esa de ahí Que aparece aquí Aparece La furgoneta Del curro Que... Bueno La furgoneta no Aquí es un camión Noodels no está ese menú Ya por eso digo Que... Que... Nick Sabrá que esto Lo puede llamar felicidad Porque desde aquí Es donde Donde sale la magia ¿Vale? Eso es magia Magia borrás De repente un día Eh... Aparecí yo Y dije Pues voy a comprar Voy a comprar En la tienda general Y la gente Lloró de alegría Bendito seas Cero Bendito seas La gente aplaudió Y no con las manos Eh... Sí Sí Y para... Para evitar malos entendidos Te la voy a enseñar aquí ¿Vale? Todas las armas son distintas También están... Las... Modificaciones Puedes tener Kiroshi Las garras mantis Y los tendones Reforzados Hay un cojonazo De negocios Te... Te hago recuento Porque me sé de memoria Donde están todos Aquí está mi tienda General El Isis Aquí tiene... Aquí no sale Pero aquí está el noodles Eh... Por aquí vas a pasar mucho Luego tienes... El ciberbar aquí Aquí está la comisaría Aquí está trauma team Aquí está mister robot Aquí está el after life Aquí está el... El ciber pulse Aquí está el ciber tuning Aquí está el totem Aquí está el... Este El underpunk Eh... Presiento Aquí está... Aquí arriba está el yellow punk No Eh... ¿Dónde está el yellow? Aquí está el yellow punk Me... Me he desorientado Hay un montonazo De negocios Tío Una pregunta ¿Esto... ¿Esto es un negocio? ¿Esto es de alguien? ¿O esto qué es? ¿Es el psicólogo? ¿Quién está roleando de psicólogo? ¿Y por qué no se me ha dicho antes? Oh ¿Qué? Pero... Pero qué fantasía A mí es que me encanta la psicología En la vida real, digo El cero está puto zumbado Cero necesita un psiquiatra Eh... En paleto no había ninguna cosa, ¿no? Eh... No Creo Todavía no Debería haber... Algo Pero entiendo que nadie pagaría Por ir a... Por tener algo en paleto Al menos yo no lo haría ¿Van a abrir un nuevo negocio? ¿Se sabe el qué? ¿O es lo típico de... No, yo lo sé No, yo lo sé ¿Por qué? Eh, no te voy a engañar Si abren el bar... Creo... Creo que es... Creo que es este Que el... Yo, yo, yo... Yo voy, eh Yo voy Que es uno enorme Que hay para hacer... Ah, bueno, sí También estaba el plasma Es que el plasma no he ido nunca No, yo lo sé... Ah... ... No, yo lo sé... No, yo lo sé... No se me ha guardado el nombre, tío A ver Me da curiosidad, tío ¿Tú os has escuchado eso también? ¿Tú os has escuchado? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Justamente estaba haciendo un comunicado para vosotros. No, no, un comunicado para vosotros. Porque quiero poner dos camaritas en la zona de aparcamientos. Vale, vamos a... ¿Te lo... lo vato? Dame el agua y vamos fuera y veamos a dónde vas quieres poner. Vale. Pues... Dime cuánta hueita quieres. Voy. Y... Trece. Trece. Vale. Vale. es que ya te digo, como para que tengáis todo el aparcamiento libre, he dejado la moto detrás, no me fío una mierda de dejarla ahí detrás, ¿sabes?, y entonces quiero poner una en los dos puntos ciegos que entre en la tienda, claro, es que aquí dentro no tengo problemas, claro, es que aquí está en círculo cerrado como tal, que por cierto, ahí lo llevas, ah, hostia, ya me jodería, te imaginas, me ha subido la agüita, vale, mírate, a ver, quiero poner una en esta, en esta, en, no sé si en esta esquina o en esa, lo importante es que los dos vehículos que vayan a estar aquí estén relativamente seguros, ¿sabes?, porque muchas veces escucho cosas y me gustaría saber qué pasa, ¿sabes?, porque son puntos ciegos ciegos al final, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿es que la instalación de cámaras tiene algún limitante?, o no, eso no lo sé, en plan, sí, eso es obvio, claro, no deben apuntar a algún sitio, claro, en plan, tiene algún, no deben apuntar hacia un espacio público, ni vía pública, vale, las grabaciones son para el uso explosivo que se indica en el papel, vale, que en este caso es vigilancia de aparcamiento y de establecimiento, vale, vale, sí, entonces, ese tipo de cosas, pero vaya, que no te voy a instalar ninguna cámara donde no se pueda, pero tú en ese edificio no podrías instalar una cámara, ya, a ver, eso es obvio, o no podrías poner una cámara apuntando hacia ella, vale, pero por ejemplo, una en esa esquina apuntando hacia aquí, si no, vale, 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 sí, eso es lo que te, por eso te he dicho limitante, porque a esa altura no sabía si podías, sí, sí, sí se puede, hostia, pues entonces que le den por culo a esa esquina, la prefiero ahí arriba, sabes, ahí arriba apuntando lo que es, bueno, tienes alguna forma, vale, eso te iba a decir yo, tienes alguna forma de, antes de instalarla, comprobar que se ve, vale, no, sí, 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 de hecho sí, vale, lo digo porque, sí, vale, 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 vale Si podemos poner una cámara que apunta a todos los sitios donde puedan se aparcar, ¿sabes? Pues ya nos quitamos un problema en medio. No debo hacer esto, pero tengo... Buen día, compañeras. Un poquito mal, un poquito mal. No, 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 no. A ver si le va a gustar a alguno. Si puede, compañeras, así, no sé, como Cortex. Estoy con el jefe del Badolet y que vamos a ver las cámaras. Lo voy a enseñar, cómo se ve. Vale.